El truco de magia, porfa Eso es un buen lugar Habla como Barca Game Eh, eh, alguien ve Habla como Barca Game Tirar Ahí no Pero no me defiendes gilipollas de mierda La de callarte te la sabes La de callarte te la sabes Pues no, la verdad es que no Bueno, pues sí, la verdad es que sí, llevo una kill Ahí está, wow, llevo una Cuidado, eh, es que nos carrea mucho Pues estoy carrenando que flipas A ver, a ver, pega, si pega headshot sí Vamos ahí, vamos ahí Pero headshot, headshot Nada, mira, pega en el cuerpo, dios mío Es que soy gay, conter, no entenderías Otro cuerpo Es que tengo la mira de Nubia Claro, claro, es por culpa de Nubia ahora Sí, tengo la mira de Nubia Siempre es culpa de alguien, eh Tío Bueno Buena, Alex el mago La verdad es que nadie lo mataba, eh Gracias De nada Estuvieron como 20 minutos disparando, ¿sabes? Sí, al final yo me cansé Hola, Noemi, bolita, ¿qué tal? ¿Tienes problemas así, tío, gilipollas? Eh, tío, no, no da Le vale Llame por mi nombre Nada, nada, ¿arriba España? Arriba 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 Colombia Una pregunta ¿Ustedes dónde están viviendo? Están en el server de la TAM Bro Eres el menos El que menos puede hablar ¿Se acabó? ¿Se acabó? Y se quedó violando Pero llegó el chamo ¿Uuuh? ¿Uuuh? ¿Dónde está el chamo en mid? Spike soltada en mid ¡Estoy buenísimo! Alguien en mid ¡Lo que juego! ¡Contestine! Debería dedicarme Full Valorant, tío No me lo puedo creer ¿Cómo juego? ¿Lo que juego? Sí juego ¿Lo que juego? ¿Cómo juego? Estás muteado, por cierto Tantas subs tienes que agradecer, tío Vale, me estoy ignorando Yo también te odio No me hables más Bloqueo visión enemiga Viste o no viste Mi definitiva bloqueando visión Cuidado Patete Asesinato confirmado Está un enemigo Ahí está Dos Uy, casi le meto una Only Habéis visto, chicos Soy buenísimo, eh Que soy buenísimo ¿A que sí? No, no, no Estoy increíble Pero increíblemente bueno diría yo, eh Y sexy, además Sexy, bueno Guapo No sé, lo tengo todo Carismático Encima tengo una buena comunidad Buen pito Cinco centímetros De pura rabia ¿Sabes? Lo que me falta Dinero Y skins Me falta eso, la verdad, eh Y un buen hombre Que me dé por culo cada noche Eso también me encantaría No podemos tenerlo Más mínimo Pero no se puede pedir todo, chat Pero bueno Oh, me metió una increíble ¡Yo puedo serlo! ¡Lo es arduo! ¡Lo es arduo! ¡Lo es arduo! Sí, 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 sí Por favor Eh, esta nena Esta nena Esa, esa, esa Haremos una mezcla Raza ario Peruana Una raza entre español y peruano Bueno, español no, catalán ¿Tú sabes? El bombazo que pega El niño debe ser Jesucristo Que Alex es muy bueno, eh ¿A que sí con Ter? Sí, la verdad es que sí Quedan 30 segundos Perdón, chicos, es que mi amigo es tímido No, no, no habla Es tímida Es tímida, perdón Ella es calladita Pero en el sexo es atrevida ¡Joder! Marihuana y bebida Es mudo, no Es tímido, es tímido Le da vergüenza hablar delante de la gente Que cambie la marea Va, que bueno es ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Tío! ¡Oh! Que buena Se quedó a... Se quedó a... Se quedó a nueve de vida Hola, Otto, ¿qué tal? ¿Todo bien, Otto? Estúpido ¿Qué pasa, estúpida? Mi polla de mierda Asqueroso ¿Qué te pasa, tío? No Ya se te fue la timidez Conti Uah ¿Se te fue la timidez? ¿Por qué siempre se me pone la mira de Nubia? ¿Nubia a jugar a esta cuenta aún? ¿En serio? Le voy a decir que yo no me mando con tonterías, eh Que o deja de utilizar mi cuenta o... O le doxe o voy a utilizar la mira de Us De Sus Increíble acá La mira Sus Los teclados, un Razer Huntsman Mini o algo así ¡Eh, le pegué, vamos! La mira Sus La mira Sus La mira Sus es God, eh ¡Wah, mira Sus! Dios, es increíble la mira Sus No me lo puedo creer ¡Hala! Le voy a poner incluso en color rojo Mira Sus Porque el rojo es... Es Sus siempre ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué majo! ¡Eh! Me ha dado una esquina Ah, es que eres pobre aquí, ¿no? Sí Exacto, perfecto ¿Ven acá? Voy por detrás Me quedo en la cabeza, man ¡Ay Dios! Va muy ligado el fénix, eh ¡No matarán! ¿Aquí? ¿Qué es esa mirada de mierda? ¿Gilipollas? ¿El Sus? ¿Ves? Es un Among Us Voy primero si quieres Among Us Among Us Among Us Among Us ¡Damn, Daniel! ¡Damn, Daniel! ¿Qué hace? ¡Damn, Daniel! Estoy motivadísimo ¿Ves, counter? 11-2 Yo estoy de shield, obvio Yo estoy pensando en qué voy a cenar Lo típico de una persona que está de shield Y ayer me hice dos hamburguesas Me salieron muy ricas, la verdad ¿Y ayer qué hice? ¿Qué hice ayer? ¿Existe? Ah, existe, existe ¿Qué es ese ne? ¿Por qué se me olvida tan rápido? Ah, huevo, huevo Huevito ¿Solo huevo? Sí, yo soy súper fan del huevito ¡Gracias! Nunca había enemigo acá y como viene me matan fácil Metí, en la primera la metí muy buena ¡Au! Ay, toma P.E.K.A. ¡No! ¡Mío! Me dejó uno de vida A uno Alguien me dropeó una skin Es que me siento tonto No, ya está, ya está, me lo han dado Ya está, ya está El majo del Ales Me lo ha arreglado La verdad es que voy a meterle Tengo economía Que majo eres Ales ¿Ya chupas el ano? Sí, sí, lo voy a hacer Lo he hecho por la verga Yo no sé que he cenado hoy, por ejemplo Arriba espacio, joder He utilizado la Ace Se la ha pasado por los huevos, el servidor de los cojones Puta mierda Se la ha pasado por los huevos, la E, eh Es increíble Solo quiero usar la E Bueno Bueno este chaval Queda un enemigo Venga Al lío Volaría cancelar la ulti Como lo quieras Como lo quieras Guau, con testine Que buena WTF, que fácil WTF Este juego es muy fácil La típica, la del tuto Buen tutorial ¿No pensarían que eso les iba a servir? Recargando Anita Miquilona No quiero decir Miquilona ¿Cuál? Anita ¿Necesitáis algo? Sí, Anita Miquilona Es como, sí Como si hubiera estado mejor con Q They are so dead Dale, dale ¿Alguna alma caritativa? Gracias Tan muertísimos ¿No te llamarán Elma? ¿No? No, primera vez De Elmajo Es fuerte en el culo de mi chiste Soy streamer 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 Es normal Es normal que mis chistes provoquen mucha gracia Tiro una burbuja de mierda y ya Shhh Definitiva lista Vyper, por favor Vyper Tiraste una burbuja y ya está Bloqueo visión enemiga El cañón square Spike ¡Aquí! Tengo Spike Tengo Spike Tengo Spike Tengo Spike Tengo Spike Tengo Spike Denegando visión enemiga Ok, voy para B Quedan 30 segundos O estará por mid Está aquí Ah, no usé ni una bala Ni una ¿Te gusta? Es una mongus ¿En serio? Sí, mirad Oye, Conter, estoy quedando 17-4 con una mirada de una mongus, ¿en serio? Para que vean, nos pusimos gente mala hoy O a lo mejor nosotros somos los buenos, ¿no? Ah, también, sí, obvio Hacía muchísimo tiempo que no jugaba Es que estoy jugando mucho al Warzone En vez de al Valorant Va a ver ¡Joder! ¡Joder! Es que pasa como un coche derrapando, tío A la, el, el gilipollas No lo puedo creer Como un coche derrapando, ¿sabes? La neón Mantiene a tres ultis ¿Dónde están? Mantiene a tres ultis Ya no me enojo contigo Solo me De no ¿Quién es solo? Como odio que corra así la estúpida esa Está muy guapo ahora que salen ¿Has visto que en el chat de Twitch sale en plan Si alguien te da una raid ¿De quién es la persona que está hablando? Porque a mí, por ejemplo, me ha raido de una chica que se llama Trucy Y sale como, yo que sé Uno que se llama Kyurem, ¿sabes? Ah, no Ponen Raiders de, ¿sabes? Raiders de Trucy No, no ¿No te sale? No A mí sale Qué raro Pero Tipo, ¿sale cuando te raidían y ya? ¿O sale todo el tiempo? No, todo el tiempo, todo el tiempo O sea, supongo que si vuelva a recargar una página ya no saldrá A ver, si sale todo el tiempo es un dolor de huevos, ¿no? No, porque a ver A ver si te raidía, yo que sé, alguien como A ver, si, o sea Pues sí, o sea, es un dolor de huevos, pero O sea, me refiero a eso, o sea, de que Imagínate La, no sé, te raidían Humilde, ¿no? Unos 100 o 200 personas y se quedan 5 Los 5 que ya teen siempre vas a ver eso, ¿no? Sí Exactamente Y sí, es un dolor de huevos Pero Sí, son pocas personas En plan Para mí están hablando y qué sé Algunos raiders le dan igual, ¿sabes? Pero Pero no No, pero no O sea, si Imagínate que te raidía Que sea sprint, ¿sabes? O sea, que salga ahí todo el rato Que está hablando De que viene del esto Del chat de sprint Es como Vale A lo mejor se puede deshabitar Yo soy mago Puede que hay que jugar en serio, tío Pues sí, parece que os os contaré Porque, oh No te preocupes Mira, mira, mira Mira, tío, mira, tío Me quedan las... Estoy jugando con miedo Es el problema Voy a dejar de jugar con miedo El mago Como te da mucho sin jugar esta cosa Aquí Esta noche es noche buena Y mañana Navidad O bien para acá Buah, cien por cien Sí Cien por cien que van a estar aquí Entrados todos ahí de una Todos Me hicieron mierda ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! Au Eso me dolió, eh Vierlo Va a venir Vale, lo he visto Lo pongo Casi me doxeo Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Qué mal Momento triste Quiero mutir a ti ¿Eres Raider? Puesto la arma así que no Yo si me pongo en la mira Cuidado Si me pongo en la mira normal Ahí es cuando ya Buah De un pro Se va a sumar uno Al cien por cien O alguien está a la izquierda O a la derecha No, no está Qué raro Vale, nice Nada, anda la Spike No puedo creer No, se me acaba de acabar No, se me acaba de acabar el batido de los cascos Bueno, lo he matado Una radiante Hola Gracias chicos Hola Dime Oye Estás traigardeando, ¿verdad? Eh... O sea, no hablas Estás ahí súper concentrado Me imagino que tienes una cara de... No, pero si estoy... No, que va, que va Estoy literalmente hablando y haciendo espectáculo, chaval No lo entendería Soy un showman Sí, 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 sí Hola Ah WTF No, no Vi algo raro Qué viste, qué viste Hay una por la derecha Queda un enemigo Que salgan No, yo quiero matar a... Mi definitiva está lista Perdón por llevármelos todos Y yo necesito recargar Pero es que sí Pero es que sí Me cago en la hostia 25-7 Joder Yo voy 7-6 A la mierda Pero es que también estoy yendo como un loco Es que yo soy sentinela, eh Soy el sentinela del equipo Nada, es que yo estoy yendo como un loco O sea, estoy... Estoy desatado Buah, tío Buah Buah Eres la hostia, tío Voy como un desatado Acelerado Yo voy sin frenos ¿Cuántas cosas tienen para... Mejorar ¿Para entrar? ¿Cuántos humos? Estoy sintiendo mal, eh Uh, ya sé por dónde está Uy, hijo de puta Falcón A Hay alguien en B Fuera Queda un enemigo Va a poner XB No Dice que fue lucky shot cuando le pegué Fue súper intencional que le pegué en la cabeza ¿Cómo que lucky shot? ¿Eh? Dime Dime Me falta Me refiero que sea la verdad, eh Ay, no, pero te han dejado sin la... Bueno Lo siento, Sky ¿Por qué te ríes así mogólico? ¿Eh? ¿A los dos? Broma, broma Te pegué en la cabeza, eh Mira, mira, mira Amigo, qué fácil es este juego, Dios mío ¿Dónde está la gente buena? ¿Se puede dormir hoy o qué? Queda un enemigo ¿Está ahí? Estaba disparando y caminando la cosa esa Me quedó una bala Counter, counter Mira, 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 mira One bullet One bullet, eh One bullet, one bullet One bullet, one kill Está arriba, está arriba, está arriba Tres, dos, ya ahí No, me la ha quitado Quería 30 kills Qué rata Fácil, mira, mira Ya me voy recuperando, eh Hola, Leslie, bonita Si soy a skin este juego No te imaginas En el counter strike ¿Qué te ríes, musiqui león? ¿Qué te ríes? Atento Joder, es lidado ¿Qué coño? Bueno, a ver, esta mira no Este es perdido, chicos Estáis perdidos Habéis perdido, chicos Están disparando ciegamente Están ganando Disparando ciegamente No estoy yo, tíos No estoy yo Esto se cae, tío No, esto se cae Esto se cae, tío Esto se cae, tío De verdad No puedo, tío Con este equipo, tío ¿Qué equipo, tío? Joder Avanzamos juntos, ¿vale? Nada de hacerse el héroe Y complicarlo todo Centraos en el presente Están muertísimos Estamos haciendo a B todo el rato ¿Te das cuenta? A fuego ¡Oh, no! ¡Conte el mes 30 aquí es! ¡No, no, 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 no! ¡Puta mierda! ¡Coso, tío! Bueno, da igual Por lo menos Que no me estáis Buena Con una bala por enemigo Será suficiente Oye, conter ¿Conter? ¿Conter? ¿What? ¿Conter? 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 Ah, se está cayendo Discord Ya veo Se está cayendo Discord Chicos Se está cayendo Discord Y decía yo Digo, qué raro No hablas, ¿sabes? Claro, y él me dice Que tampoco hablo A veces Claro, por eso ahí muera Bueno, tío Dame más cosas, tío Tireme más cosas, tío Se está cayendo Discord ¿Conter? 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 ¿Qué? Hola Que se cae Discord A ti se te cae ¿A mí? Sí, a mí me va bien Tío Me tienen envidia Me están tirando la conexión o algo Creo que no quieren cagar en esta partida Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable ¿Qué pasa, Leslie? Veo cómo se mueven los labios Despasados Nada, tranca Después de esta partida Es que ya están haciendo full stack Me hace gracia, ¿sabes? Ya están haciendo full stack, tío O sea, no te sientes Que cambien la marea Delegando visión Alguien en vez Tengo ahí plantada Bloqueando visión Venga, al Leo 148, ¿eh? Buenísimo Soy buenísimo No, 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 no Lo de esta partida no tiene sentido Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 32-10 Joder Chaval Joder, estoy loco Completamente, tío Voy a ser streamer de Valorant Soy épico No, 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 no